Música Perdido andaba yo hasta que vi al señor Su mano me extendió y me reconcilié con él Entonces llorando le dije Perdón, perdón, perdóname Quiero serte fiel Su voz como un trueno a mi oído escuché Que me decía hijo mío no quieras perecer Entonces llorando le dije Perdón, perdón, perdóname Quiero serte fiel Entonces llorando le dije Perdón, perdón, perdóname Quiero serte fiel Perdón, perdón, perdóname